Así, Daniela Rivera es estudiante de biotecnología y al mismo tiempo es una jugadora del equipo femenil Lobas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que está luchando por ascender al máximo circuito del balompié estudiantil en México. La alumna de la máxima casa de estudios del estado combina su gusto por la biotecnología con su pasión por el deporte ráfaga y llega a aplicar sus conocimientos en hidratación y acondicionamiento físico en el deporte. Mis sueños aquí pues primero que nada es complementar mi etapa universitaria con gusto, con mucho éxito y ahorita esto que llega aquí la pro la verdad nos ha traído muchísimos nuevos aprendizajes y tenemos una muy buena proyección para los siguientes años. Pues sí son dos carreras que aparentemente no tienen mucho que ver, pero pues poco a poco mucho ha tenido que ver lo de la hidratación, un poquito el condicionamiento físico, entonces ahí van un poquito de la mano. Así Daniela es originaria de Morelos, sin embargo está enamorada de Puebla y está comprometida con el equipo universitario para llegar a la primera división de la Liga de la Asociación Estudiantil de Baloncesto. Bueno yo llegué a la UAD porque la verdad cuando vine a hacer mi examen yo quedé enamorada de las instalaciones, quedé enamorada del plan de mi carrera y bueno realmente esto de que entráramos a AVE justamente el año en el que yo ingresé fue una oportunidad gigante, entonces desde ahí hemos estado dándole para arriba. La estudiante de biotecnología de la UAB destacó que la presencia de los lobos plateados en la arena de Ciudad Universitaria es una motivación y expresó su deseo porque en el futuro se pueda convertir en una jugadora profesional en México. Pues la verdad primero que nada es una motivación, verlos entrenar, ver cómo está su plan de trabajo, que compartan su plan de trabajo con nosotros también es una ventaja grandísima, creo que también nos motivan mucho a tener una proyección mayor, a no dejar las cosas en el universitario y sobre todo al estar aquí día con día haciendo hábitos, generando cambios y echándole todas las ganas. Daniela aseguró que aprovechará todas las oportunidades que se le presenten en la vida y ahora trabaja para conseguir su título universitario y al mismo tiempo en llegar a lo más alto en el baloncesto. Con imágenes de Gabriel Martínez para Telidero Puebla, Jaime Zambrano.